Equipo de banda como estan? Espero que esten muy bien y bueno chicos en el video de esta ocasión veremos todo sobre el Warframe Ember Ember fue introducida el 25 de octubre de 2012, es uno de los Warframes mas viejos del juego sin lugar a duda Además que se creía que de alguna manera era la hija de Sargas Rock, ahí la gente inventa cada cosa Ember solamente ha sido modificada fuertemente entre comillas al menos una vez Desde que fue ingresada hasta una actualización no muy reciente en la sangre ancestral Que creo que así era la actualización, el nombre de la actualización no recuerdo Para adquirir a Ember deberemos de ir al asesinato en Saturno, tendremos que matar las veces necesarias al general Sargas Rock No existe un numero de intentos fijo pero matematicamente esta totalmente garantizado si lo haces de 9 a 27 veces Aunque realmente no creo que tengas tanta mala suerte para tener que hacerlo en el numero maximo de intentos calculado Para sacar el plano del chasis y neuróticas son un 38%, bueno 38.72% Y la probabilidad de sacar sus sistemas son de un 22.56% Esto evidentemente cada vez que lo matas, es decir si lo matas una vez tienes un 38% de que saque su chasis Un 38.72% para sacar sus chasis, otro 38.72% para sacar sus neuróticas y un 22.56% para sacar sus sistemas Ember fue la cuarta Warframe en el juego en tener una versión Prime, después de Excalibur, Frost y Mag Como fue uno de los primeros Prime significa que esta en bóveda, pero tranquilo en algún futuro volverá a ser obtenible por un tiempo limitado Originalmente Ember era hombre, si se imaginan a este Warframe en su versión hombre Wow, cuanto contenido morboso pues no existiría en internet verdad ¿Cómo se llamaría? Es algo que nunca sabremos Aunque muy probablemente el nombre de Ember versión masculina tenga relación con la palabra Phoenix o Vermilion Creo que se pronuncia así, no estoy seguro Retomemos a la versión Prime de Ember, fue lanzada el 20 de noviembre del 2013 Tiene escudos superiores, mayor armadura, más capacidad de energía y diferentes polaridades Además de un diseño mucho más cool, ya que pues Ember normal parece una clase de pollo A Ember Prime que parece un pinche Phoenix, verdad, es mucha diferencia Habilidades pasiva, ganamos un 5% de fuerza de habilidades por cada enemigo que esté en llamas Esto puede aplicar si es por llamas de nuestras habilidades o por algún motivo externo a nuestras habilidades Así, solo afectamos, bueno, solo nos vemos afectados por enemigos que estén a 50 metros de nosotros Bola de fuego, lanzaremos una bola de fuego y podremos cargarla para hacer el disparo mucho más poderoso Si tenemos la segunda habilidad activa a su máxima potencia, prepararemos el disparo mucho más rápido Inmolación, activaremos una especie de escudo de fuego Conforme más pase el tiempo se desarrollará más, por lo que cubrirá obviamente aún más Al llegar a su máximo nivel comenzará a consumir energía por segundo Para sobrecargar mucho más rápido la habilidad, podremos usar la cuarta habilidad Porque hace caer meteoritos y digamos que sobrecalienta a Ember No en el lado morboso, pinches pervertidos, sino pues en el lado de su habilidad O bien si queremos liberar temperatura, por así decirlo, podremos usar la tercera habilidad Explosión de fuego Creamos una onda de fuego que derriba a los enemigos alcanzados Si tenemos este combinado con la segunda habilidad a su máximo nivel, quitaremos toda la armadura a los enemigos Esto facilitará mucho matarlos Infierno Básicamente invocaremos meteoritos que caerán encima de los enemigos Dependiendo de la cantidad de enemigos será la cantidad de meteoros que caigan Los enemigos sobrevivientes quedarán envueltos en llamas Lo que cuenta para la habilidad pasiva de aumentar la fuerza por cada enemigo en llamas Build Con respecto a la build, eso es lo que yo utilizo La cantidad de formas y todo eso te sale en la pantalla Básicamente está concentrada la segunda y cuarta habilidad Claramente sin descuidarse tanto de la tercera Y eso sí, me valió mucha ñonga la primera habilidad Espero que el video te haya gustado Y si fue así, compártelo con tus amigos y toda esa hueá Si te interesa tener mi glifo, puedes canjearlo en el mercado del juego con el siguiente código Así es chicos, ya tengo código global En mis redes sociales, no te olvides de seguirme Ya que pues, no hago mucho ahí Pero pues, sígueme, no, para no perder la costumbre Nos vemos en el aban del pedorro Adiós, bye, chao